Música 90 estudiantes y docentes de nuestra universidad participaron del Rally Latinoamericano de Innovación 2017 una competencia internacional de 28 horas corridas que se propone contribuir a desarrollar una nueva cultura de innovación con compromiso social en los estudiantes de Latinoamérica Esta cuarta edición del Rally de Innovación es una nueva oportunidad que tenemos para poder realizar una actividad extraúlica que es muy difícil de repetir, de simular en el aula la idea es que los estudiantes y profesores también participen de la resolución de problemas durante 28 horas seguidas en forma simultánea con otras facultades, universidades con carreras de ingeniería en el país y en Latinoamérica en Nicaragua, Uruguay, Colombia, El Salvador, México Este año somos 86 sedes entre las sedes de Argentina y el resto de Latinoamérica en la UNAJ, este año contamos con 90 participantes es el segundo número, el primer año tuvimos 140 que fue récord y después, bueno, habíamos bajado y este año volvimos a levantar el número de inscriptos tenemos 90 inscriptos entre alumnos de ingeniería, docentes gente también, emprendedores de la comunidad estudiantes de otras carreras lo cual hace muy rico la resolución de problemas porque nos aporta otra mirada que siempre complementa y enriquece a lo que podemos aportar desde la ingeniería los chicos deben resolver desafíos que se conocen en forma simultánea desde las 12 y media del medio o sea, ahora ya estamos a punto de conocer los desafíos conforman equipos atrás de un desafío y luego tienen hasta las 16 horas de mañana para resolver esos desafíos de manera original también teniendo en cuenta el impacto social y lo que se pretende es que, bueno, que como entregables generen un canvas que es un documento de plan de negocios y un video de no más de 3 minutos y con eso evaluamos en forma local desde las 16 hasta las 18 y a las 18 horas nosotros tenemos que elevar a los dos ganadores locales el proyecto con mayor componente innovativo y el proyecto con mayor contenido social pasan a competir a nivel nacional El 25 y 31 de octubre se llevaron a cabo en el Auditorio de la Universidad dos charlas para los ingresantes al ciclo lectivo 2018 ambas jornadas fueron organizadas en conjunto por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio y el Instituto de Estudios Iniciales La idea es responder a la demanda que sigue siendo muy grande de estudiantes secundarios y personas de la comunidad que quieren inscribirse en la universidad y que, bueno, quieren saber cuál es nuestra oferta educativa cómo es nuestra modalidad de ingreso las charlas tienen ese objetivo poder dar respuesta a esa demanda que la verdad no se termina porque terminamos una charla creemos que es la última y vuelven a sumarse escuelas que quieren venir, que se enteraron la verdad que el periodo de inscripción es un periodo de mucho movimiento de gente y cada vez vemos más gente de la comunidad de Berazategui, de Florencio Varela de Quilmes que se acercan interesados en nuestra oferta educativa Básicamente lo que tratamos de transmitirle a los chicos es que el Instituto de Ciencias de la Salud tiene una oferta académica compuesta por ocho materias las cuales están pensadas básicamente en función de las necesidades del territorio cada una de las materias ha sido pensada y planificada y organizada en función de esa necesidad detectada en general los sistemas de salud tienen un componente o son definidos como hospitalocéntricos y médicos hegemónicos porque hay un componente muy fuerte de decisión y poder de los médicos que en general están tendiendo la superespecialización lo cual se contrapone con la necesidad de la población que tiene más que ver con el acceso al primer nivel de atención el acceso a la promoción a la prevención de la salud y en ese sentido la carrera de medicina y el resto de las carreras están pensadas teniendo ese marco de referencia Lo que hicimos básicamente fue dar una introducción a los chicos de los perfiles de las carreras orientar a qué se dedica a cada perfil profesional sacarle un poco el miedo de las carreras de que las ingenierías son difíciles y no mucho más algo natural como para que ellos se interioricen de a poco Fue una primera presentación de distintas carreras de cada uno de los institutos y de los distintos procesos que hacen en las cuestiones más administrativas en torno al ingreso mostramos mucho interés y esperemos que puedan participar también de la vida universitaria junto con nosotros En el primer aniversario de Mestiza revista de cultura, política y territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se inauguró la muestra Gráficas Mestizas de Gustavo Giorgetti autor de las portadas de la publicación digital integrantes del equipo escritores y colaboradores participaron de la presentación de la muestra que se exhibe en el pasillo de la sala del Consejo Superior y da cuenta del intenso y continuo trabajo que viene realizando esta revista Hace un año ya casi un año y un mes hemos puesto en marcha esto que ha sido una especie como de pequeño sueño en el que creíamos pocos pero que finalmente gracias a un esfuerzo bastante grande de un pequeño grupo de gente bueno, ya hoy es esto es algo que sale casi todos los jueves que tiene un público un público más o menos grande y bastante fiel y por sobre todas las cosas es un espacio para que todos los que estamos dentro de la casa lleven y muestren sus papers y sus puntos de vista así que estamos chochos bueno, sí, la verdad que es bastante fuerte bastante intenso esto de un año de la revista sobre todo por la cantidad de números, notas y bueno, en mi caso de las ilustraciones que es lo que vengo a hacer acá en esta publicación bueno, la idea de los diseños es buscar reflejar el espíritu de la nota o la intención o sea, tratar de darle un refuerzo a la nota y por otro lado digamos, lo que hago es una técnica collage mayormente utilizando sobre todo imágenes libres de derecho que eso es un dato no menor porque, nada, está bueno y es una herramienta muy al alcance de todas las personas llevamos ilustradas más de 100 notas la revista crece día a día cada día hay más gente que participa que me gusta, que comparte, que lee y van llegando siempre comentarios positivos así que esperamos que siga creciendo Mestiza es un sueño que tuvimos en algún momento de hacer una revista para la universidad que no sea una revista hecha desde un lugar particular y que tenga para determinado tipo de grupo sino que sea, que refleje el contenido del conocimiento que la universidad produce y que al mismo tiempo tenga también expresión de la cultura comunitaria de la cual la universidad forma parte o sea, del territorio Florencio Varela, Quilme, Vera Sategui Yo particularmente estoy en la parte de conversaciones que son entrevistas y poéticas que lo que reúne es distintos escritores del conurbano de los distintos barrios, localidades abarca toda zona sur, zona oeste y zona norte y ya hace unos meses empezamos a incluir raperos la letra del rap como una nueva poesía una poesía de suburbio que tiene otra lírica tiene otro estilo y que cuenta otras cosas así que estamos dándole esas posibilidades a los raperos Se desarrollaron en la Universidad de las Jornadas por la Diversidad Cultural con la presentación de mesas de debate una muestra sobre migrantes cine temático, entre otras actividades Las mesas de debate se centraron en las temáticas de migración y ley de tierras y contaron con la participación de destacadas disertantes En el marco de esta jornada hablamos específicamente de lo que conozco que es la ley de lo que tratamos la propiedad comunitaria indígena específicamente y todo lo que atañe a lo que es tierras en el marco de la legislación nacional Lo que no se difunde en realidad es el tema indígena en todo, en su conjunto lo que tiene que ver con tierras lo que tiene que ver con salud, educación, trabajo no hay una difusión si no es específicamente las personas aludidas que van a buscar la información o la ayuda donde saben que puedan tenerla no hay una difusión en los medios masivos de comunicación en ningún lado tenemos sí hermanos que pueden llegar a que son periodistas o por ahí que tienen un medio digital de información pero en lo que es los medios de comunicación clásicos no hay difusión Marcelina Meneses era una mujer que en el 2001 sufrió un caso de xenofobia junto a su bebé, ella fue asesinada la tiraron del tren simplemente porque era boliviana entonces desde ahí empezamos a trabajar y desde ahí también yo me comprometí en seguir luchando y empezar a aprenderme y involucrarme más en lo que es la defensa de los migrantes que es lo que hacemos es trabajar en la defensa y derechos de las comunidades migrantes lo que es espeleta, lo que es abarca, lo que es zona sur en realidad hay muchísima comunidad migrante, boliviana y paraguaya principalmente y bueno que también por esa razón hace poquito ya se habían creado migraciones en la zona después se cerró y ahora se abrió en Quilmes una sede de migraciones por esta razón porque hay mucha cantidad como nos decían en la estadística del consulado boliviano decían que en la zona sur lo que es la plata varela hay mucha cantidad, la más alta cantidad de migrantes bolivianos que hay en la zona sur Bueno, traté de reponer un poco la historia de la criminalización de la figura del inmigrante tratando de desarmar algunos datos que circulan en los medios y en algunos discursos políticos respecto del inmigrante como un problema para el país desarmar estos datos con información estadística y mostrar la vigencia actual de ciertas normas sobre todo el decreto 70 del 2017, el DNU que ponen en una grave situación y en mucho peligro a los inmigrantes que viven en nuestro país independientemente de su situación administrativa El viernes 27 de octubre se realizó una nueva transmisión del programa LQ con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad En esta ocasión contamos con la actuación en vivo de la banda de Saicos Bueno, es la primera vez que estamos tocando acá La verdad que está buenísimo lo que están haciendo con la radio La gente acompañó, estuvo bueno eso Y el auditorio, está bueno que hagan la radio dentro del auditorio Eso es algo, o sea, están innovando acá en la zona, digamos, está bueno Y nada, me llevo un lindo momento El lugar está buenísimo, el sonido, la onda, cómo nos trataron Todo, les agradecemos a la universidad, al LQ con la Sopa Ya habíamos estado acá en la radio Pero en el estudio, allá en el fondo No acá, como dijo Andrés, en el auditorio que se hizo el programa Estuvo buenísimo Más teniendo en cuenta que hay pocos lugares para tocar No solo en Barrio, sino en toda la provincia de Buenos Aires Todos los que tienen una banda saben lo que es tocar Estuvimos tocando canciones del disco Sí y No Que acabamos de grabar Todavía no salió Estamos terminando de mandar imprimirlo y esas cosas Pero el disco ya está terminado Lo grabamos en el abasto Con la producción de Nelson Pombal Así que va a estar bueno Que nos busquen en las redes sociales Como de Saicos Así como suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!